Una granada de fragmentación fue hallada y destruida en horas de la tarde de este martes debajo del puente de la Asequia Las Mercedes, entre los barrios La Esperanza y Altagracia, Comuna 5 de Valledupar. De acuerdo a las declaraciones por el secretario de gobierno municipal, Felipe Murgas, el artefacto explosivo al parecer fue arrastrado por las aguas y fue encontrado por algunas personas que habitan en el sector. Ante esta situación fue necesario el desplazamiento de los policías antiexplosivos para desactivar la granada que no había sido manipulada. Una granada, papi, que van hasta allá. Una granada que encontraron ahí, entonces van hasta allá. Pero está dentro del calanche. De ahí metían las llantas esas, tú me la metieron ahí. No es que se vayan por allá, veis. Echando la gente para allá y yo aquí. ¡Utta! Sí, la noche inmediatamente anterior se encuentra una granada que se encontraba en la Asequia, Las Mercedes, en el sector del Colegio La Esperanza. Esta granada fue encontrada por la comunidad, quien dio alerta oportuna a la Policía Nacional, quien hizo presencia con su especialidad de antiexplosivos, evaluando no solamente el artefacto encontrado, que era una granada de fragmentación que presuntamente pues había corrido por la Asequia el día en el que se presentó este aguacero torrencial en el sector y pues procedieron a detonarla de manera controlada para evitar cualquier riesgo dentro de la población civil. ¿Y de pronto de dónde venía esa granada? ¿No saben de pronto de dónde venía corriendo? Esto es materia de investigación, teniendo en cuenta que estos son elementos de uso privativo de las fuerzas militares o de la fuerza pública. Por eso es prioritario para nosotros como administración municipal que se nos dé una respuesta por parte de las autoridades competentes respecto a la procedencia de este elemento que puede generar no solamente un daño de gran envergadura, sino también pues poner en riesgo la vida de cualquier particular que la encuentre. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición